Bueno, y mientras tanto hay reuniones en Casa Rosada. Allí el presidente de la Nación está reunido con la ministra de Economía, Batakis, con el presidente del Banco Central. ¿Habrá anuncios hoy, Maru? ¿Habrá anuncios este fin de semana? Evidentemente, toda la semana dijimos. No había reacción, no había movimiento, no había medidas. Parecía que el gobierno estaba en otra cosa. Bueno, se juntaron al final de la semana, se ve que les quedó un ratito. Y en el final de la semana están empezando a tomar algún tipo de medida. Ayer se reunió Batakis con su gabinete económico. Y hace un ratito se sumó a esta reunión que contabas vos, Fran, recién en Casa Rosada. El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Cafiero. ¿Qué tiene que ver Santiago Cafiero con esto? No mucho en realidad por su rol ministerial, pero sí sigue siendo, Santiago Cafiero, uno de los hombres de mayor confianza del presidente. Uno de los hombres que más escucha el presidente Alberto Fernández y por eso participa también de esta reunión. Bueno, el sur no, el jefe del gabinete no. Bueno. Pero no participa de la mesa chica. Bueno, es que de hecho Santiago Cafiero siempre mantuvo, él termina saliendo de la jefatura de gabinete, ¿te acordás? En la crisis anterior, apuntado por el kirchnerismo, por su rol como jefe de gabinete, pero lo cierto es que nunca dejó ese rol de confianza con el presidente, escucha, bueno, es el hombre de confianza del presidente, el presidente lo escucha a él, hoy está ahora en esa reunión. Bueno, preguntamos si podía haber anuncios cuando termine esta reunión, me lo descartaron, lo veo como muy poco probable, pero sí podría haber algunos anuncios económicos durante el día de mañana o durante el transcurso del fin de semana. Y acá entramos ya en el, hablando de especulación, de especuladores, y entre las versiones, que muchas veces lo que pasa en este tiempo es que las versiones tienen mucho de deseo, de intención de muchos ministros que creen que la cosa tiene que ir para un lado que de realidad, entonces es difícil... ¿De instalación de agenda decís vos? No, de intención real, hay ministros... Ah, de intención real, ok. Sí, perdón, tengo la bomba, más o menos, pero hay sectores del gobierno que creen que la cosa tendría que ir para un lado. Ayer nuestro compañero Bertoli nos contaba sobre esta idea del dólar soja o del dólar para el agro. Bueno, es algo que se estaba estudiando, analizando, en la cartera que maneja Julián Domínguez. Pero una cosa central, perdón Maru, yo te agrego un comentario ahí, rápidamente, el banco, de todas las fuentes oficiales del gobierno, de otros lugares, ya te salían a decir, esto no. Digamos, por eso decimos muy bien que hay lugares y lugares del gobierno donde algunos quieren otra cosa. Ayer hablamos del dólar campo, ayer hablamos del dólar campo, y pusimos en la agenda algo que yo vengo diciendo, es que si uno mira lo que hizo el kirchnerismo, es como pedirle que cambien, o sea, que sean otra cosa. Digo, vos tenés que analizar lo que pasó en el 2009, sería raro, ojalá, digamos, tomen medidas que cambien, que modifiquen, pero hasta hoy han demostrado que van por lo mismo, ¿no? Es decir, hoy Alberto Fernández salió en la dirección de lo que siempre hizo el kirchnerismo, que es echarle la culpa al campo de los problemas del país. Sí. Entonces, ahora faltan dólares, ¿y qué le dice? Los tenés vos, los 20.000 millones de dólares los tenés vos, lo que le falta, ¿qué sale a decir? Toda la militancia del kirchnerismo, sus militantes periodísticos, el propio presidente, los tenés vos, los tenés ahí en los cirobolsas. Ok, pero... A la gente le falta comida, porque los cirobolsas están llenos de comida. Eso sale a decir el kirchnerismo en el día de hoy, Sofía. Entonces... Sí, entiendo, pero... No me sorprende. ¿Cuánto margen hay para el palo, no? El palo versus la zanahoria con el campo. O sea, ¿qué vas a hacer? De verdad, les pregunto, nacionaliza de comercio, no quiero dar ideas, digamos, no quiero que nadie se aterrorice, pero ¿cuánto margen hay para el palo? Vos podés echarles la culpa.